A la hija de Valentina Elizalde le pudo llegar una tremenda advertencia con este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Uno de los videos más escandalosos que salió a inicios del milenio fue el del examen anatómico que le hicieron al cuerpo de Valentina Elizalde. No obstante, a 14 años de su partida, se reveló que este material pudo haberle llegado de una mala manera a su hija Valentina Elizalde. De acuerdo con la declaración que dio la madre del gallo de oro, Azucena Rincón, la hija de Valentina Elizalde recibió este video de una manera anónima con el objetivo de que esta mujer no siga los mismos pasos de su padre y que le ponga un alto a su carrera musical, misma que apenas se está despegando. Las palabras de la madre de Valentina Elizalde fueron a la persona que le mandó el video a la niña. Quiero decirte que se pasa. ¿Por qué haces eso? Me decepcionan los corazones malos de otra gente. Ella no se mete con nadie. Yo la he enseñado a respetar al mundo entero. Ella solo quiere abrirse paso en la música y seguir el legado de su padre. Por otro lado, Azucena mencionó en el programa Suelta la Sopa que ellas desconocen los motivos por los cuales le enviaron este material tan fuerte a su pequeña. Pero eso sí, ella indicó que la familia sí tomará acciones legales por estos actos. Después de que Valentina Elizalde se fue de este mundo, en 2006 este video estuvo entre los más famosos, los más vistos y los más comentados durante muchísimo tiempo. En este video se podía ver el cuerpo del cantante recostado en una camilla. Más pronto que tarde llegaba un doctor y marcaba los lugares donde se iban a hacer las incisiones. La pérdida del cantante Valentina Elizalde era algo que nadie se estaba esperando. Ni siquiera alguien se lo imaginaba. En 2006 la gente de Reynosa, Tamaulipas estaba más que emocionada pues en la expoferia se anunciaba que Valentina Elizalde iba a presentarse. Sin embargo, después del show, a nadie le pasó por la mente que el ídolo de la música regional mexicana iba a perder la vida tras un enfrentamiento. La camioneta tipo suburban en la cual viajaba el cantante, junto con algunos acompañantes, recibió más de 20 descargas. A partir de ese momento comenzaron a circular muchísimos rumores, pero todos ellos fueron vinculados con el crimen organizado. Una de las cosas que más estremeció tanto a los fanáticos de Valentina Elizalde como a su familia fue la filtración de este video. Por esta razón las autoridades sí iniciaron una investigación para tratar de averiguar de dónde se había colgado el material audiovisual. Aníbal Pérez Vargas, procurador de justicia de Tamaulipas de aquel entonces, solicitó a la policía aclarar esta filtración, las cuales en súper mega poquito tiempo ya se habían viralizado. Los peritos forenses y empleados del lugar a donde había sido trasladado Valentina Elizalde fueron interrogados. Rodrigo Maldonado, el jefe de peritos forenses de esa fecha, era el principal sospechoso, ya que anteriormente se le había vinculado la filtración de otras fotografías del caso de unos adultos mayores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios ¿Por qué crees que le hayan mandado este video a la hija de Valentina Elizalde? ¿Crees que en realidad se haya tratado de una advertencia? Simple y sencillamente para que ella dejase la carrera musical. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones en nuestro canal de YouTube. Además, síguenos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.